¡Qué raro gente! ¿Cómo están? Aquí me han tenido este otro gameplay y esta vez esto va a ser del Special Ops My Hijack, es donde estás, eh, tú eres un agente de Makarov, tienes que atrapar al presidente y en veteranos son 1 minuto con 50 segundos para capturarlo, tiramos esos 4 primero a, un double kill, triple kill, cual, multiple kill, kill kill, ya habla bien, no te entiendes nada aquí el tipo queda vivo, ahí viene uno de esa puerta, siempre viene uno, si no es por esa puerta después hay uno atrás de aquí, en el que tienen que balaciar rápido y uno cuando se asoman ahí después de ahí pueden lanzar una stun grenade para atontarlos mientras los golpean un poco pero cuidado por esta parte en donde, no lo avienten en esa parte porque no le van a dar a nadie avientenlo en esa rejilla y le van a dar unos 4, unos 3 y esto les va a ayudar a tener un poco más libertad de movimiento para poder matarlo, después pueden irse por la derecha para no tener problemas con ese sujeto y ir por la izquierda para tomarlo más rápidamente después se asoman rápido por la escalera, todo tiene que ser muy rápido porque te dan muy poco tiempo para ser un veterano, aquí toman los más posibles, no se esperen a recargar porque les van a negar de volada, tú melos con la pistola, después ahí ya pueden recargar lo que quieran, toma como 3 segundos recargar completamente y aquí ya nomás tomar a esos dos, se va a asomar otro ahí, pero eso no me interesa que se esté moviendo el avión ya que se está moviendo el avión puedo dispararle a estos, entonces parece con la pistolita recargar y me espera un tiempo después de recargar porque siempre me pone problemas con que no puedo brujar, no puede sentarme que está recargando, pero de todos modos aquí tomo a esos 2 rápidamente aquí está mi derecha que se puede ver y a uno que no se ve pero está justo ahí donde se capture un poco más arreglita, después asoman 4 con una stun grenade, lo que no me puede dejar ver muy bien, sin embargo disparo a lo tonto donde veo que vienen las balas y vamos a capturarlo rápidamente hasta que se cabe el tiempo y así es como lo pueden hacer más rápido posible, ya vieron pueden grabar este video de memoria para poder hacerlo como ustedes y les parezca mejor y si les gustó este video ponganle like, si quieren ver más videos de Modern Warfare 3, suscríbanse en tu fuente número 1 de Modern Warfare 3 con comentarios en español y un comentario de tu parte sería muy genial, di lo que te gusta, lo que no y bye